Continuamos con más información. Lastimosamente esta mañana nos hemos enterado de la muerte de un comunicador aymara, del primer comunicador aymara, Donato Aymar. Ya establecemos rápidamente contacto con nuestra unidad móvil junto a Nora Mamani que se encuentra en la ciudad del Alto, Karen. Gracias Helen, saludamos a Nora Mamani con esta información. Buen día. Muchas gracias compañeras allá en Estudios. Muy buenos días desde la ciudad del Alto. En este momento nos encontramos con el director de tránsito que nos va a dar a conocer acerca de este informe lamentable. ¿Cómo está coronel? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, lamentablemente un hecho de tránsito que fue a horas 22.45 aproximadamente a la altura de zona Sencata. Se trata de una persona de sexo masculino aproximadamente de 75 años de edad. El mismo que llegó a fallecer de manera inmediata, puesto que de acuerdo al informe del médico, el señor presentaba una hemorragia interna, presentaba otorragia y un tec severo. ¿En qué sector ocurrió este accidente? En Sencata, en el cruce Chijimarca. ¿Se conoce qué tipo de movilidad? Se desconoce porque ha sido un atropello a peatón con muerte y fuga, pero estamos realizando ya las investigaciones, la división especial se está realizando el trabajo de investigación para poder dar con el autor. Bueno, de alguna manera esperaba movilidad en el sector. ¿Qué se conoce? Mire, se desconoce puesto que en primera instancia habían sido los familiares quienes han trasladado al centro médico, pero ya el señor ya no estaba con vida. ¿Se confirma entonces el deceso del ex ministro de Educación? Mire, en principio no teníamos conocimiento de quién se trataba, pero posteriormente y por los mismos familiares hemos podido saber que es el señor Donato Ayma Rojas. Muchas gracias al coronel de Tránsito, director de esta unidad de Cada Ciudad del Alto, al coronel Manuel Zambrana, quien hacía conocer el informe de manera oficial sobre la muerte del ex ministro de Educación, un comunicador aymara, Donato Ayma. Gracias por brindarnos esta información bastante penosa, Nora, en esta ocasión, pero pues para toda la familia nuestros más sentidos pésames y mucha fuerza, más que todo. Gracias, Nora, por brindarnos esta información. Gracias.